¿Te acuerdas de tres miradas a la calle? Sí, por supuesto que no vaya a acordar. ¿Esa es la primera película en que tú trabajaste o no? Sí, esa es la primera. Yo también, a mí que... ¡Jajajaja! Carrillo. Carrillo. ¡Despierta, mierda! ¡Despierta, te están diciendo! Ya, cabrito. A calentar los huesos. Así picarse. Este es un carregallo. Convoca todo, todo. Tanto la película que vamos a ver aquí, que es La sombra del sol, como el reencuentro con gente que yo quiero mucho y de hace muchos años. Pero principalmente porque es el día del cine y porque este día del cine aquí en Chile significa, evidentemente, un recuerdo imborrable. que son Jorge Miller y la Carmencita Bueno, que trabajaron en esta película con nosotros y que la noche del estreno desaparecieron y no los hemos visto nunca más. Pero ellos, evidentemente, siguen vivos. siguen vivos y yo los siento en este momento, los tengo en mi corazón como creo que todos lo tenemos en nuestros corazones. Eso nos llama, eso me llama. La convivencia, el recuerdo, el dolor. Pero principalmente el amor. Gracias. 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 Gracias.